Bienvenidos a Marihuana Televisión News. Este mes viene cargado de información canábica y muchos eventos. Por supuesto estaremos atentos a la reciente celebración del juicio de la buena marihuana. En Top Cultivo hablaremos sobre el cultivo del interior, dando algunos consejos y respondiendo a vuestras preguntas. Además estaremos en el encuentro a cambioario organizado por Arafat, en el que hablaremos sobre activismo y sobre la situación de las asociaciones canábicas. Y por si fuera poco visitaremos otro jardín para río en floración, pero esta vez de CBD en exterior. ¡Empezamos! Pues parece que a pesar de no tener gobierno todavía, se están tomando medidas represivas contra los clubes y asociaciones canábicas en muchos lugares de nuestro país. Prueba de ello son los numerosos cierres e intervenciones de clubes que están reproduciéndose en muchas autonomías del Estado español. Además la fuerza que está aplicando la Fiscalía contra sus responsables, en muchas ocasiones es totalmente desproporcionada. Un ejemplo claro es el caso de Fernanda de la Figuera, que como muchos ya sabréis se enfrentó a su juicio el pasado día 30 de octubre, donde le piden cuatro años de prisión por cultivar para su asociación. Uno hace las cosas con la mejor buena voluntad del mundo. Yo soy siempre pretendido ayudar a los demás y a veces meto la pata. Y en esta ocasión, por lo visto, metí la pata haciendo la asociación, pero yo creo que estaba haciendo algo muy bien. Y yo estoy muy satisfecha y he conseguido muy buenos amigos y muy buena gente y he conseguido algún camino para la maripada. Hoy hemos venido a visitar un cultivo de cannabis rico en CBD. Se trata de una variedad suiza denominada Blue Dream. Es un curse de una cana tónic y una variedad de caña industrial denominada Eleta Campana. Estamos ante una nueva tendencia y cambios en el hábito de los fumadores y posiblemente sea el nuevo tabaco. Son sustancias light que contienen poco THC, por lo que no colocan y son más placenteras y llevaderas a lo largo del día para esta nueva generación de usuarios que prefieren variedades más light para poder trabajar durante el día a ese colocón pesado de las variedades tan potentes que contienen THC. Se trata de una selección que se ha realizado a partir de semillas y esta selección lo que se ha buscado es la producción de flores. En este caso podemos comprobar que se trata de esquejes y en este caso han sido podados, como podemos comprobar, para formar un poco más a la planta y que dé más ramificación y produzca más flores. Es un cultivo realizado en invierno y por tanto en invernadero para evitar las inclemencias del tiempo. En estos últimos días ha habido bastantes lluvias y como podemos comprobar, esa condensación se ha transformado en un 89-90% de humedad dentro del habitáculo, por lo que es conveniente crearlo de cuando en cuando para que se disipe esa condensación elevada. El exceso de humedad se ha transformado en una elevada condensación y esa condensación hace que precipite el agua en forma de gotas. Esas gotas, al caer en las hojas, producen estas necrosidades. Es conveniente airear el habitáculo todos los días. Como vemos en este caso, la selección lo que se ha ido buscando es una formación de flores que de resultado, pues eso, a cogollos compactos, bastante prietos, y vemos que todos los internudos tienen su formación de flores. En este caso, la selección también ha ido buscando que produzcan bastante resina. Podemos comprobar como todas las hojas que envuelven los cogollos están completamente llenas de resina. Nos llevamos ante un cultivo orgánico y como tal, uno de los hechos más remarcables dentro de este cultivo es el inóculo de micorrizas, que lo podemos comprobar en las mismas macetas cómo se está desarrollando todo el miserio de la micorriza en torno a lo que es el sustrato. Esto no es una señal mala. Esto lo que quiere decir es que la micorriza está colonizando el sustrato y está haciendo su papel, está haciendo esas simbiosas con la planta. Y ahora que ya las hemos podido ver in situ, viendo cómo es el fenotipo en sí, cómo son sus formaciones, cómo son sus flores, cómo son sus aromas, solo nos queda testarla y eso solo lo podemos hacer de una forma. Vámonos a un sitio tranquilo y nos fumaremos un buen porrito. ¿Alguien ha dicho plagas? Ahora que llega el final del verano y comienzan las tormentas, no te la juegues. El calor, las lluvias y la humedad de septiembre pueden ser una combinación fatal para tus plantas, capaz de tirar por tierra el trabajo de meses. Con Bang X1, X3 y X5 de Canabum controlarás las molestas plagas aplicándolos de forma preventiva. Son productos formulados con materias naturales extraídas de plantas que provienen del Amazonas y de raíces del desierto. No tienen plazo de seguridad y cero residuos. Además, son totalmente compatibles con la agricultura ecológica y respetuosos con el medio ambiente, así como con la fauna auxiliar beneficiosa. Olvídate de utilizar productos fitosanitarios, químicos que frenan el desarrollo e impiden que las plantas realicen correctamente sus funciones y que pueden resultar tóxicos para el consumo humano. Y ahora, además, los packs incluyen un cómodo aplicador y guante de látex para facilitarte la vida un poco más si cabe. Mosca blanca, trips, pulgón... A raya con Bang X1. Un corrector nutricional que actúa como repelente, protector y recuperador de daños ocasionados por los insectos. ¿Los ácaros de las tomateras que te regaló tu cuñado empiezan a extenderse por tu cultivo de cannabis? Pues caña a la araña con Bang X3, un protector nutricional que fortalece la pared celular vegetal, dificultando la agresión ocasionada por araña roja y otro tipo de ácaros. Y evita sorpresas de última hora con Bang X5, una fórmula compuesta por un grupo de lípidos alimenticios naturales con efecto fungicida. Así que ya sabes, las plagas a raya con Canabum. Con todo este panorama nos fuimos a la jornada organizada por Arafaq en Huesca, donde pudimos sentir esta presión de la que hablan clubes y asociaciones. Esto es lo que nos contaron. Pues ahora mismo en Aragón sentimos bastante presión, en Zaragoza ha habido intervenciones a asociaciones importantes, como las ECA. No voy a destacar nada más por respeto a mis compañeros, únicamente que espero que salgan las noticias con los resultados que a veces nos faltan, después de la noticia alarmista de cómo interviene en una de nuestras asociaciones, lo cual manipulan mucho la información, los medios normales de comunicación y alarman mucho a la sociedad. Luego no llega el resultado de que son gente normal, locales o asociaciones que están legalmente registradas y que cumplían con unas prácticas. Entonces, faltan esas noticias de cómo queda la situación de esa asociación. También aprovechamos la presencia de Ana afuera de ENCOT, para que nos informara cómo está la situación a nivel internacional tras la celebración este mes de la Comisión de Estupefacientes de Naciones Unidas. Bueno, entramos en una etapa nueva para la Unión Europea en materia de política de drogas. Creemos que tenemos oportunidades para introducir las propuestas de los movimientos sociales en la instancia europea. Ahora mismo se está trabajando en el plan de drogas para los siguientes 7-8 años y creemos que dentro de ese plan se van a incluir algunos puntos positivos que pueden ayudar a los Estados miembros a regular el cannabis. Pedimos a todos los Estados miembros de la Unión Europea que por favor pongan solución a la falta de derechos de las personas usuarias de drogas y que planteen unas políticas que se ajusten a la realidad social y que pongan a las personas usuarias en el centro de las decisiones sobre política de drogas. En Huesca también nos encontramos a nuestros amigos de Americanabis, que se pasaron por el evento para que los asistentes conocieran algunas de sus variedades de primera mano. Yo la verdad que este año también he apostado por algunas genéticas americanas. Americanabis, un proyecto muy ambicioso que nos trae a Europa semillas de algunas de las genéticas de distribución comercial más reputadas del estado de Washington, donde la hierba es totalmente legal. No sé si apostar por las genéticas y estabilidad de Artisan, unos auténticos artesanos de las genéticas del cannabis, la innovación de Dow Star, genéticas punteras procedentes de cultivos sostenibles, por los descomunales tamaños y variedad que ofrece Fat Panda, por la clase y sofisticación al servicio del usuario de Gold Leaves, o por la tradición más arriesgada de Western Culture, con genéticas centradas no solo en el THC, sino en los terpenos y aromas. Creo que lo mejor es que las pruebe todas y ya os cuento. Y ahora, Top Cultivo, donde hablaremos sobre algunas dudas que surgen al montar un cultivo de interior. Llega el otoño y con él llega el cambio de exterior a interior. Muchos de los canabicultores por estas fechas comienzan ya a preparar sus cultivos de indoor e incluso los más adelantados ya comienzan a poner a germinar sus variedades. Si quieres saber desde hoy un poco más sobre el cultivo en interior, quédate con nosotros que hoy daremos algunos consejos. Bienvenidos a Top Cultivo, el consultorio canábico de Marihuana Televisión. La primera pregunta nos llega desde Zamora. Verdeflor nos pregunta ¿Qué es mejor en indoor? ¿Habitación o armario? Hola Verdeflor, dependiendo de las necesidades que vayas a tener, será conveniente que te decantes por un armario o por una habitación. Todo tiene sus pros y sus contras. La posibilidad de utilizar armarios de cultivo te otorga una serie de facilidades que no te da otra forma de cultivo. Estos cubículos, que pueden ser de diferentes tamaños, permiten crear las condiciones ambientales necesarias para el desarrollo de las plantas de forma más sencilla, ya que permitirá mantener la temperatura y la humedad de forma estable y favorecedora y no dejará que penetre la luz externa alterando el fotoperiodo que pueda haber en el interior. Asimismo, también resulta menos complejo el control de la iluminación de tu cultivo, ya que normalmente sus paredes ya vienen diseñadas para reflejar la luz que rebota en la pared. Además, al no ser espacios muy grandes, no necesitarás luces excesivamente potentes. Por todo ello, el poder tener todo más medido y controlado, siempre es más difícil tener problemas de plagas. Por lo que tendrás cultivos más seguros y no solo por esta cuestión, ya que serán también muy discretos. Sin embargo, una habitación también puede darte algunas ventajas, pero requerirá de un poco más de experiencia, conocimiento y herramientas más potentes. Por norma general, cuando tienes una habitación dispones de mucho más espacio que en un armario, por lo que tus necesidades serán mayores. Mayor potencia en la luz o más luces, extractor e intractor con capacidades de aire más grandes o incluso un climatizador más potente. La capacidad en número de plantas que te proporciona un cuarto de cultivos son inmensamente más grandes y las posibilidades con imaginación se multiplican. Evidentemente, en un cultivo en habitación tendrás más espacio y producción, pero más factores en los que pensar. Nuestro consejo, Verdeflor, es que si no tienes mucha experiencia en cultivo, te decidas por un armario no muy grande y en cuanto cojas la experiencia necesaria, des el salto a una habitación si dispones de ella. Seguro que de esta forma disfrutarás tus próximas cosechas. La siguiente pregunta viene desde Mallorca. Y Herbero nos pregunta ¿Qué necesito para montarme sala de cultivo en interior? Hola Herbero, si lo que quieres saber es qué elementos necesitas en un cuarto de cultivo, aquí tienes un pequeño repaso a los elementos básicos para el cultivo de cannabis en interior. El primero de ellos es el papel reflectante para condicionar la habitación. Se trata de obtener y acondicionar un espacio delimitado con paredes que ayuden a establecer las condiciones lumínicas, de temperatura y humedad necesarias para el desarrollo de las plantas. El segundo, evidentemente, la luz, ya sea HPS, LED, LEC o HM. Las plantas necesitarán una fuente de luz con la que desarrollarse. Por ello, dependiendo del espacio que tengas o del tipo de cultivo que vayas a llevar a cabo, será más recomendable una u otra. El tercero será el sistema de extracción, la parte que hará que la respiración del cultivo sea la correcta. Gracias a este sistema podremos renovar el aire, evitando así que se agote el CO2, del que se alimentarán las plantas. El cuarto, los ventiladores. Su función es vital, ya que estos serán los encargados de remover el aire evitando que se produzcan en la habitación bolsas de humedad. Además, reforzará la estructura de las plantas, haciéndolas más resistentes al viento. El quinto, el filtro de olor. Evidentemente, lo más necesario si lo que quieres es ser discreto. Gracias a sus filtros de carbón activo, se eliminan todas las partículas olorosas que discurran por el aire. Y el sexto y último componente del cultivo que necesitarás, el temporizador. Un sencillo aparato que nos ayudará a que los ciclos de iluminación se cumplan a la perfección. Estos elementos son los más básicos que necesitas para cultivar en una habitación en indoor. Pero existen muchos dispositivos y utensilios que ayudan a mejorar la calidad del cultivo. En función a la experiencia que tengas, poco a poco podrás ir incorporándolos y mejorar tus cuidados a las pequeñas plantas que te lo devolverán en forma de grandes y olorosos cogollos. La tercera pregunta nos la envía Monster, desde Salta, Argentina. Monster nos pregunta ¿Podrías decirme una variedad auto que sea muy dulce? Hola Monster, claro que te podemos recomendar una variedad muy dulzona. De hecho, la Vesta de nuestros colegas de Buda Seeds te encantará. Vesta es un híbrido autofloreciente desarrollado por Buda Seeds entre el dos conocidas líneas americanas y europeas. Destaca por su vigor alcanzando un tamaño medio grande donde el cogollo central se desarrollará pesado y cubierto de aromática resina. La estructura de esta planta se abre en múltiples ramas productivas que se acaban cubriendo de cogollos duros, compactos y resinosos con los que darle una alegría al paladar. Vesta es una variedad fácil de cultivar, tanto en interior como en exterior. Es una auténtica delicia para el paladar, aunando lo mejor de las dos líneas genéticas de los dos continentes. La línea europea le aporta el primer sabor cítrico afrutado entre pomelo y mandarina. Por la otra parte, la línea americana le da un sabor ácido que permanece largo tiempo en la garganta, incluso cuando lo hemos terminado. Su potente colocón tan relajante como placentero es apto para usos medicinales o simplemente abstraerse un rato. Así que, Monster, si lo que quieres es una variedad con la que puedas disfrutar degustando sabores afrutados y dulzones, la besta de nuestros colegas de Buda Seeds no te defraudará. Y hasta aquí ha llegado el Top Cultivo de hoy. Esperamos que os hayan sido útiles estos consejos y desde ahora sepáis un poco más sobre la planta que tanto nos gusta. Recordad, si tenéis dudas, ya sabéis que nos las podéis hacer llegar a través de nuestras redes sociales. ¡Salud y buenos humos! Mientras en España la legalización del cannabis tan solo figura en los programas electorales de algunos partidos políticos como Promesas a Futuro, en Estados Unidos, más concretamente en California, se fijan en Holanda. Y es que acaban de abrir el primer coffee shop inspirado en los famosos dispensarios de Amsterdam. Pero por el contrario, según datos del FBI este mes, los arrestos por marihuana aumentaron nuevamente en 2018 en todo el país. Según el informe aportado, se realizaron 608.775 arrestos por posesión de marihuana en 2018, en comparación con los 599.282 en 2017. Esto es un arresto por posesión de marihuana cada 51 segundos. Aunque suene distópico, hay que recordar que aún algo menos de la mitad de Estados Unidos es reacio a la legalización. Además, Dinamarca parece que se va a convertir en uno de los referentes de producción y exportación de cannabis desde Europa, ya que, gracias a la poca burocracia para conseguir licencias de cultivo en el país y el bajo coste de la energía, ha hecho que grandes empresas como Aurora Cannabis se fijen en él. De hecho, han aterrizado en Dinamarca con un contrato de cooperación con Alfred Pedersen & Son, famosos productores daneses de tomates para cultivar y producir más de 10 toneladas de cannabis al mes. Con esta alianza esperan crear más de 120 toneladas de cannabis al año para su exportación al mercado canadiense. ¿Qué pasa, peña? ¿Alguna vez has pensado en convertirte en tester de nuevas variedades? Si eres una de las personas que ha levantado la mano nada más escucharme, pega bien el ojo a la pantalla, ya que, gracias a Sensi Seeds, tú puedes ser uno de los que decida entre las nuevas genéticas que se incorporarán a su catálogo. ¿Conocéis ya el proyecto Sensi Seeds Research? Este proyecto de desarrollo de nuevas genéticas de Sensi Seeds ha creado 11 variedades híbridas de cannabis únicas. Y os preguntaréis, ¿cómo? Pues combinando nuevas variedades de cannabis de Estados Unidos de los últimos años, como puede ser la Chocolope o la Fire Oji, con una selección de variedades legendarias de su consolidado banco de genéticas, como pueden ser su famosa Silver Haze o Black Domina. Por si fuera poco, también han creado un espacio para el CBD, con genéticas cruzadas con las conocidas Swiss Dream y Harlequin. Lo que se pretende es que, durante este periodo, incorpores en sus cultivos estas nuevas variedades para, en un corto espacio de tiempo, proponerle a Sensi Seeds cuáles deberían de quedarse, junto al nombre que le pondrías a la variedad. Por primera vez en 36 años, Sensi Seeds abre las puertas del Departamento de Investigación y Desarrollo de sus genéticas. Es una oportunidad única. Las semillas de las 11 variedades ya están disponibles en su web y en muy poco tiempo abrirán el proceso de votación y bautizo de las nuevas 3 genéticas que se incorporarán a sus catálogos. Nosotros no hemos podido evitarlo y ya hemos empezado con el cultivo de todas. Si vosotros os animáis, recordad, Sensi Seeds y Seeds. También Latinoamérica continúa en la senda de la legalización. Paraguay acaba de aprobar el decreto para la producción controlada de cáñamo industrial. La medida adoptada permite a las familias que vivan de la agricultura destinar hasta 2 hectáreas de la tierra para la planta. A la vez, en México, las fuerzas políticas representadas en el Senado pactaron la creación del Instituto del Cannabis para la planificación y reconciliación del pueblo, el cual será el encargado de regular el uso de la marihuana en nuestro país. Y en apenas unas semanas vuelven las ferias a Latinoamérica, como la esperada Expo WID en Chile y Expo Medewit o Expo Bogotá Cannabis en Colombia. Marihuana Televisión estará allí para contároslo con nuevos contenidos y los mejores humos. Por cierto, este mes nos hemos enterado que nuestros colegas de Delicious Seeds van a presentar en sociedad dos nuevas variedades Early que completarán su amplísimo catálogo de semillas y que provienen de genéticas muy galardonadas. ¿Sabéis ya cuáles son? Delicious Seeds lleva años seleccionando las mejores genéticas con breeders muy experimentados para conseguir variedades con sabores, aromas y efectos muy trabajados. Ahora nos traen dos nuevas variedades Early para todos aquellos fans de las variedades más rápidas, la Unoucus Early Version y la Eleven Roses Early Version. Ambas mantienen las propiedades de la versión feminizada, pero con un periodo de floración más corto. La primera, la Unoucus Early Version. Es una versión feminizada y fotodependiente, pero con un ciclo más corto de maduración. Este híbrido se compone de un 50% índica y un 50% sativa, con un alto contenido en THC y una abundante producción de tricomas que inundan la planta en floración y cubren sus cogollos por completo. Su sabor es una compleja y gustosa mezcla de matices entre dulces e intiensados, con texturas ajéis y notas de Kuss que harán las delicias de todo el que la pruebe. La segunda, la Eleven Roses Early Version. Otra genética feminizada con un ciclo de floración bastante más corto. Hace dos años que Delicious Seeds sacó al mercado la variedad Eleven Roses, sin saber que estaban marcando un hito, ya que esta variedad se ha convertido a lo largo de estos dos años en la variedad más vendida de su amplio catálogo. Este bestseller 100% híbrido de Índica contiene unas propiedades socanolépticas con un primer sabor tipo Kuss tirando a metálico que, tras unos segundos, da paso a unos suaves matices, a frutas dulces y a tierra mojada que estamos seguros que os van a sorprender gratamente. Si queréis obtener estas variedades, podéis conseguirlas ya mismo en su web. Por si fuera poco, van a ser presentadas en las próximas ferias a las que van a acudir, tanto en el Canafés de Praga como en la Expo Weed en Chile. Así que, si también tienes pensado asistir, haznos caso y pásate por su stand. Atentos que este mes la agenda llega cargada de eventos en los que disfrutar de los mejores humos. El 2 y 3 de noviembre desembarcaremos en Menorca para celebrar la quinta Biomenor Cannabis Cup que, a pesar de no contar con Copa este año, hará que disfrutemos de un fin de semana de activismo y música por la legalización de la marihuana. Ese mismo sábado se celebrará The King of the Ebro, en Miranda del Ebro, donde elegirán quién es el rey de los buenos humos de la región. También en noviembre conoceremos las mejores variedades de la segunda CBD Rich Cup. Estaremos a la espera de conocer los ganadores. El día 8 comenzará la Expo Bogotá Cannabis en Colombia. No faltéis. Y por si fuera poco, el día 15 se celebrará en Catoira, Asturias, la cuarta Canadmed, sobre cannabis medicinal. El día 22 empezará la Expo Medewit, en Medellín. Y ese mismo fin de semana, pero en Portugal, se celebrará Cana Douro, la feria más grande de cannabis en Portugal. Esos mismos días también se celebrará la Secret Cup en Bilbao. Un no parar. ¡Suscríbete al canal! No olvidéis visitar marihuanatelevisión.tv, donde podéis ver todos nuestros contenidos y suscribiros para conseguir más información. Para seguir informados, os aconsejamos la lectura de Cannabis Magazine con el número 186. No te pierdas tampoco el cultivador, la prensa canábica gratuita. Y recuerda visitar cañamo.net y la revista Cañamo, que este mes publica su número 263, con regalito y lo último de la cultura canábica. Ah, y la marihuana.com, con toda la información de actualidad. Como siempre, sed felices y hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!